...sonrió y dijo vamos a rodar. Bueno, pues algo de eso está metido continuamente en esta historia maravillosa donde uno tiene la sensación de poder descubrir eso que se llama un mundo con una panorámica de casi 360 grados como descubre ella un lugar en los suburbios al que nunca pensó que iba a tener acceso pero lo ve con una mirada y con unos ojos que son los primeros como si fueran los primeros que ven aquello. Con todos ustedes Europa 51 de Roberto Rossellini. Aquí estamos de regreso de esta película tan extraña y a la vez tan mágica, tan misteriosa y tan atractiva y tú me estabas diciendo que nada más que acabara la película querías decir algo. Quería decir dos cosas. Acaba de terminar, dile. No, quería decir dos cosas porque me las ha sugerido Juan Manuel y me las ha sugerido Clara. A ver. La primera, algo que ha dicho Juan Manuel, dice el marido ateniéndose a las convenciones sociales estrechas, pequeñas te has puesto así para gustar. Convierte eso en un triángulo, ha dicho más o menos. Sí, que el sospecha de que hay una infidelidad. Quiere explicarse sus ausencias. Eso que es una malicia, una malicia maravillosa de guión, y yo lo traduzco de otra manera. Es que hay un triángulo. Es que hay un triángulo de verdad. No quiero mencionar la palabra Dios, pero hay alguien fuera de Ingrid Bergman que está compitiendo con el amor de su marido. ¿Me explico? Vale. Perfectamente. Y aclara. Otra cosa que ha dicho Clara, que yo también comparto, comparto completamente. La soledad del independiente. Rossellini era un independiente. Y esa fue la gran tragedia de Rossellini como creador. Que le echaron de Italia. Y que si no es por la Nouvelle Vague, de Rossellini no se vuelve a hablar jamás en la vida. Es decir, a mí me parece que eso son las... Y ahora ya digo algo personal, algo que no me lo han sugerido ellos. Rossellini le pasaba una cosa muy curiosa. Como le pasaba a Luis Buñuel, como tú muy bien sabes. Luis Buñuel decía que no leía las críticas. Cuando yo fui director general, compré los archivos de Buñuel y tenía carpetas enormes con las críticas subrayadas. Con las críticas subrayadas. Bien. Pues Rossellini no creía en el guión. Tú sabes perfectamente que la primera parte de la película, el primer tercio de la película, es de un guión perfecto. Porque hay que ver cómo muere el niño. Y hay que ver los que han trabajado en ese guión, ¿eh? Bien, bien, bien. Ha pasado por manos, ¿eh? Fijaos cómo muere el niño. El niño parece que... Parece que... Y cuando ya se ha salvado el niño, ¡pah! El niño se muere. Es decir, cuando ya ha vuelto, cuando ella ha dicho, tenemos que cambiar de vida, ¡pah! El niño se muere. Eso es de guión, porque eso se llama suspense. ¿Qué pasa? Una cosa es presumir de que yo llevo papeles por los bolsillos como decía Rossellini. Sin embargo, la estructura de la película es absolutamente de un guión perfecto. Y luego la ambigüedad que maneja ahí de el niño se habrá suicidado, no se habrá suicidado, el sentimiento de culpa que genera en ella, Andrea, cuando le dice esto, que es algo que ha huido, simplemente, ¿no? Y que despierta toda esa crisis personal, esa angustia existencial, que es lo que viene a decir Rossellini. Esa crisis, existencia, esa angustia, no la puede solucionar ninguna ideología. Tiene que haber otra cosa, otra cosa, una actitud personal. Pero lo del niño, o sea, ese plano tan premonitorio que hay, exactamente, frente al espejo del cuarto de su madre, ¿no? Haciendo así como el gesto de que se ahorca y luego viene, o sea, realmente está resuelto con tanta brevedad. Hay una cosa muy importante, no quiero que se me olvide. Rossellini lanza una carga de profundidad con esta película impresionante. Tened en cuenta que ha hecho ya Alemania año cero, donde un niño se suicida por culpa del nazismo. No, y Rossellini dice en el año cincuenta, ojo, nuestros niños también se pueden suicidar. ¿Qué querías decir? Por falta de... Ahí, 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 y entramos, entonces, en lo que está diciendo la película. Porque usted decía yo que esta es una película que se alimenta de Alemania año cero, se alimenta de Stromboli y se alimenta de Francesco... ¿Por qué? Dice, porque está en las horas... El tema de que nadie la va a entender, nadie la va a comprender, esa especie de extranjero de sí mismo, que estaba en Stromboli, está aquí, es increíble, nadie la entiende. Ni su madre política, ni su marido, ni nada, ni el del Partido Comunista, que es el Andrea Este, que es el tipo que tiene una visión donde la ideología predomina sobre el factor humano, por así llamarlo. No, Rossellini va descartando... ¿Por qué se van a suicidar los niños en Europa? La historia va descartando soluciones. La historia no se decanta por ninguna solución. Pero la historia, sí, se decanta. Ahora verás cómo voy a discutir con Juan Manuel y además encantadamente. La historia descarta al comunismo, la historia descarta al socialismo, la historia descarta a la iglesia como solución. Y va a descartar... ¿Por qué? Porque la única solución que hay es de ser humano a ser humano. Todavía no existen las ONG en el año 50. Y está diciendo, la única solución es de ser humano a ser humano. Y la película incluye, para mi juicio, una de las secuencias, que eso sí que es una secuencia, una de las secuencias más maravillosas del siglo XX, que es toda la secuencia de la prostituta, de la muerte de la prostituta. Tú muy bien sabes, mejor que yo, que está rodada en un palmo de terreno. En un palmo de terreno. Entrando y saliendo de plano. Con la cámara metida. Con la cámara dentro. Y estás viviendo la angustia de alguien que, a su vez, está viviendo la muerte de otro, de otro, de un desconocido. Y esa es la única solución. Sí, sí. Esa es la solución. Pero vamos a ver, cuando tú dices que supera una serie de soluciones, ¿no?, en busca de una propia, yo pienso que ella lo que descarta, digámoslo así, es la solución... Bueno, la solución del comunismo la descarta porque, efectivamente, le parece que ese paraíso que promete el comunismo, pues no la satisface plenamente. Ella necesita un paraíso que aplaque las angustias del hombre, el dolor del hombre y que, por tanto, trascienda un poco su pura fiscidad, ¿no? Es el paraíso que propone el comunismo. Luego vemos cómo entra en una iglesia, reza y sale, ¿no? Y vemos también en la conversación que mantiene con ese sacerdote, que se supone que es el capellán del manicomio, ¿no? Que además es un sacerdote caracterizado ya como una persona un poco hipócrita, ¿no?, de su mismo físico, ¿no? Mantiene con él una conversación y este sacerdote se escandaliza también de lo que esta mujer propone, ¿no? Porque, a cierto modo, ella... El sacerdote entiende que como que está imbuida de una misión y esto le parece blasfemo. En cierto modo, el sacerdote se comporta como caifás. Claro, el sacerdote ven más allá, ven más allá. Ella no dice nada de lo que dice el sacerdote que ha dicho, ¿eh? No, 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 no. Oye, José Luis Guarnet en su libro sobre Rossellini, muy inteligente, yo creo que es de lo mejor que se ha escrito nunca de Rossellini, dice que el sacerdote no casualmente se parece a Fernández. ¿Por qué? Para que no, no lo tenemos muy en serio. ¿Es verdad? Sí, es cierto que se parece. Con lo cual te separa ya y te produce una especie de gomecidad. Pero, en cambio, yo pienso que en la actitud de ella sí que hay una actitud muy cristiana, porque vamos a ver, por ejemplo, lo que es el apartamiento de la familia, es decir, superar los vínculos familiares y apostar por otros vínculos, digamos, más universales de fusión, de donación al prójimo en general, no haya al más cercano, eso es una idea muy cristiana, ¿no? Recordemos a Jesús cómo se aparta de su familia y que incluso cuando está haciendo un milagro, es antipático, ¿no? Hipócrita, con ese físico tan malo Fernández, ¿no? Humorístico. Y, sin embargo, reparemos en el momento final de la película. El cura sale con la familia de Ingrid Bergman, pero en un momento dado los abandona, se vuelve con los parias y cuando Ingrid Bergman sale a la ventana del manicomio, él se quita el sombrero y se incorpora a ese acto de veneración colectiva. Es decir, él en todo momento... Bueno, de veneración, de... ¿Me entiendes, no? Tranquilo, tranquilo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? De adhesión, de adhesión. Pero bueno, él se quita el sombrero respetuosamente, ¿no? A una mujer a la que antes se ha condenado, se quita el sombrero. Quiero decir que hay una... Que Rossellini no piensa que las personas estén hechas de una pieza, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Andrea también es otro personaje ambiguo, ¿no? Es decir, hay momentos en que nos parece un hombre extraordinariamente altruista y hay momentos en los que nos parece un dogmático y hay momentos en los que nos parece un utópico. Es decir, él... Está enamorado de ella. Él juega un poco... Es decir, yo no creo que sea maniqueo. Yo no creo que la película sea maniquea, pero sí que ha tratado con menos matices, menos matices, la clase dominante, como la llamemos, ese bloque... Eso lo hacía Jesús. También lo hacía Jesús. Yo creo que en la película... Que no se puede estar en Europa y no ser cristiano. Eso, olvidado. Os quiero decir, la tradición de todos... Yo soy agnóstico, pero la tradición mía es cristianal. Pero vamos, por encima de todas las cosas. Eso es sin duda de ninguna clase. Y se nota en la película de Rosalind. A mí una cosa que me gusta muchísimo de la película, de las cinco películas que hace con Ingrid Bergman y de cualquier autor que haga eso, que es la introducción de tus propias vivencias dentro de una historia. Ingrid Bergman dice en un momento algo que podía afirmar como Ingrid Bergman. Dice, toda mi vida ha sido una equivocación. Usted me ha abierto los ojos. Que es lo que decía ella en sus propias entrevistas. Ese fundir.